San Pacho es el homenaje más grande que llevan a cabo los quipdoseños cada año del 19 de septiembre al 5 de octubre a su patrono, San Francisco de Asís. Así es Mónica y por eso es importante resaltar desde aquí, desde el río Atrato, que las fiestas de San Pacho tienen 369 años de fe franciscana. Esto es mucho más que baile, mucho más que chirimía, esto es fe, esto es fervor, religiosidad en torno a San Francisco de Asís. Así es Andrés, por eso San Pacho es la unión perfecta entre cultura y religión y hoy, 3 de octubre, no fue la excepción. A tan solo dos días de terminar con las festividades se llevaron a cabo actividades muy importantes, como la balsada franciscana por el río Atrato con los 12 barrios y por supuesto la entrega del bastón de mando por parte del presidente del barrio Alameda Reyes, al presidente de la fundación Fiestas Franciscanas de Quipdó. Además, quipdoseños y turistas pudieron deleitarse con la oferta gastronómica tradicional en el malecón de la ciudad. En horas de la tarde, el tradicional recorrido con todos los disfraces y las mejores comparsas de cada barrio. Ya en horas de la noche, la quema de pólvora y muchas otras actividades a orillas del río Atrato. Por eso, los invitamos a que vean este cubrimiento hecho especialmente para ustedes, para que no se pierdan los mejores momentos de estas festividades. Aquí, en Quipdó, en las fiestas de San Pacho, patrimonio cultural y material de la humanidad. San Pacho, un patrimonio que nos une. En el marco de las fiestas franciscanas, realizaremos la balsada franciscana, conmemorando la primera balsada que se realizó en 1648, cuando Fray Matías va arriba al poblado de Quipdó, con los indígenas y con las imágenes de San Francisco de Asís, recorriendo el río Atrato. Y hoy, 3 de octubre, le vamos a realizar esa balsada, en donde cada uno de los barrios, adscritos a la fiesta, prepara su bote, su canoa, y el consejo directivo prepara la balsa mayor, en donde va la imágenes de San Francisco de Asís, va el franciscano, los miembros del consejo directivo, recorriendo, haciéndole venia a la imagen de San Francisco Asís, en la balsa mayor. La balsa del barrio Alameda Reyes, se trata del mensaje que me correspondió sobre la paz, y eso estoy haciendo alusión a todos los actos que se han encomendado para esto. La balsa es un mensaje, de acuerdo a los temas que nos tocó, recordamos, esto es algo tradicional, sobre el río Atrato. Entonces, nosotros la decoramos de acuerdo al tema, y de acuerdo a la región, a la naturaleza, según el tema que nos corresponde. Se decora con los recursos que haya del barrio, y también teniendo en cuenta sobre la naturaleza, sobre la vida de Francisco, y la hacemos siempre recorrido sobre el río Atrato. Bueno, la balsa mayor va a tener un abrazo franciscano, dos palomas, hay un letrero donde nos invita a que haya paz, a que haya tranquilidad, a que haya unión, entre compañeros, entre la gente del pueblo quitoseño, la gente del pueblo chocuano, ya que a nivel mundial estamos viendo que hay mucho conflicto, entonces, pues quisimos basarnos en eso. Aparte de eso, llevan una decoración de flores típicas de acá de la región. Empezamos a elaborar la balsada, a elaborar la balsada, y trabajamos hasta altas horas de la noche, pegando flores, haciendo peces, todo lo concerniente de lo que lleva nuestra balsada, porque nuestra balsada trata de Francisco y las criaturas, Francisco con la hermana Agua. Entonces, nosotros le estamos rindiendo este homenaje a San Francisco, y queremos que sea un homenaje sincero de nuestro barrio, pidiéndole por nuestra naturaleza, por toda la biodiversidad chocuana. Entonces, este es el homenaje del barrio de la Yesquita Federal a San Francisco, y así nuestro glorioso patrono. Iniciamos desde las 3 de la mañana, con la traída y el material aquí al puerto, para construir la balsada mayor, donde va la Junta Central, donde va el Santo, y se hace el recorrido por el río Atrato. Aquí trabajamos con los muchachos, somos 6, haciendo la estructura, primero tiramos la estructura en madera, lo que es la solera, y ahí encima montamos las tablas. ¡Suscríbete al canal! Hace 369 años, Quibdó, capital del departamento del Chocó, celebra con alegría, fe y devoción, las tradicionales fiestas de San Pacho, del 19 de septiembre al 5 de octubre, ¡qué todo nos espera! Fiestas de San Pacho, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, un patrimonio que nos une. Un balance muy positivo, todo en sana paz, convivencia, paz y bien, hoy hago entrega para que sea usted, quien de aquí en adelante, asuma las responsabilidades, para finalizar nuestras festividades. Bueno, yo recibo este bastón de mando, con la satisfacción del deber cumplido, los presidentes cumplieron con su responsabilidad, la comunidad respondió con su comunidad, y los barrios, por supuesto, respondieron con su responsabilidad, y por qué no decir la comunidad, la comunidad entendió que esta fiesta es de todos nosotros, y que los responsables de cuidarla y salvaguardarla somos nosotros mismos, ese mensaje llegó, y la verdad es que hoy estamos presentando un balance muy positivo, frente a nuestras festividades, hoy podemos decir que hace más de 10 años, no se rendía un informe tan positivo, frente a las festividades franciscanas, estamos registrando la fiesta, sin ningún caso que lamentar, cosa que nos satisface mucho, y tenemos que resaltar la gestión, de nuestro alcalde Isaías Chalá, el comandante de policía, y tenemos que mencionar a esos jóvenes, que se acogieron a este proceso, de paz y de reconciliación, no solamente en las fiestas, sino en la ciudad de Quibdó, de la seguridad ciudadana, hoy asumo este bastón de mando, con la responsabilidad de prepararnos, para el próximo año, de ofrecerle a los quibdoseños, a los chocuanos, a Colombia y el mundo, una fiesta en paz y bien, y seguir diciendo, Quibdó, a pesar de todas las dificultades, sigue siendo un remanso de paz, paz y bien hermano Harold, y aquí seguimos, en este proceso efectivo. ¡Suscríbete al canal! y ¡Gracias! 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 Bueno, y antes de despedirnos, Andrés, queremos enviarle un saludo muy especial a todos los que nos ven dentro y fuera del país, pero sobre todo a aquellos quibdoseños, chocuanos y compatriotas en general que están en el exterior y extrañan su tierra. Esto también es para ustedes y esperamos que se disfruten este cubrimiento. Como siempre, quiero recordarles que nos sigan en todas las redes sociales como Fiestas de San Pacho y en nuestra página web www.sampachobendito.org Y con nuestro hashtag San Pacho 2017 y mi patrimonio. Recuerden que estas fiestas son organizadas por la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó. Nos vemos mañana desde la procesión de San Francisco en las calles de Quibdó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!